La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía y regresaba sudoroso, junto con sus amigos la noticia comentaba. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Señor, queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones. Las intenciones que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, ahora mismo participando de esta celebración y que nos acompañan a través de la radio, a través de nuestras diversas redes sociales. Pidamos al Señor por esas intenciones que tenemos en nuestro corazón, son las intenciones de quienes también han participado hoy en nuestro momento de oración durante esta jornada en Radio Natividad. También por el eterno descanso del Padre Stephen Carney, por el eterno descanso de Filipo Lombardo Lamarca, que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. También vamos a pedir de una manera especial por la salud de nuestros hermanos enfermos y de manera especial por los niños de la UCI, del Seguro Social de San Cristóbal, también del Hospital Central de San Cristóbal, que Dios les conforte, les conceda la salud necesaria. También bendiga, ilumine a los enfermeros, enfermeras, a los médicos que les acompañan. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspíranos propósitos de justicia y santidad, y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías, Anda y vete a Zareta de Sidón y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esta ciudad que te dé de comer. El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Zareta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, Tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, Por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor de Israel, La tinaja de harina no se vaciará. La vasija de aceite no se agotará. Hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Señor, no te alejes de nosotros. Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y se irán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros. Admirable en bondad, ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso, en Él confío. Así que tiemblen y no pequen. Mediten en silencio en su lecho. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Quién nos hará dichosos? Dicen muchos. Si has querido, Señor, darnos la espalda. En cambio a mí, Señor, me has alegrado más que con trigo y con vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros. Señor, no te alejes de nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ya no sirve para nada. Y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Queridos hermanos, vivimos circunstancias particulares, difíciles, también en la humanidad, en los últimos días, en las últimas semanas, de manera especial en muchas de nuestras ciudades, la nuestra también, en muchas de las ciudades de Sudamérica, por el tema de la pandemia, pero también por el tema de la crisis económica, por el tema del desempleo, también el tema moral, también el alejarnos de Dios, es un sufrimiento para todo, para la humanidad, el olvidarnos de Dios, sacarlo de nuestro corazón, el olvidar nuestras oraciones, el hacer a un lado a Dios y descuidar nuestra fe, nuestra vida cristiana, incluso dudar de Él, en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Y conocemos testimonios de gente fortalecida, ciertamente también, porque en medio de la adversidad, vive confiando en el Señor, confía plenamente en Dios, confía en su divina providencia. Hacen esta oración que nosotros hemos cantado, proclamado con el Salmo responsorial, Señor, no te alejes, de nosotros. Una oración que durante estos días, también nosotros debemos insistir, a Dios, en nuestra oración, en nuestra plegaria, Señor, no te alejes de nosotros, en las circunstancias que estamos viviendo. Ahora, más que nunca, necesitamos estar cerca de Dios. En todo momento necesitamos estar cerca de Dios para vivir la experiencia del Señor. Y bien sabemos que Dios siempre está allí con nosotros, caminando, está a nuestro lado, iluminando nuestra vida, dándoles ahora nuestra vida cristiana, pero hoy particularmente también en el Evangelio que hemos escuchado, en esta celebración nos pide que recordemos que somos sal de la tierra y somos luz del mundo, para que así como Él no nos abandona, como Él no se aleja de nosotros, también nosotros seamos luz, seamos sal. Demos sabor a nuestra vida cristiana, demos sabor a nuestra cristiandad, es decir, a nuestra caridad, a nuestra fe, a nuestra esperanza que se fundamenta en un Dios vivo, y que nos alimenta también cada día con su palabra, que nos permite hacer la comunión espiritual, que nos permite encontrarnos y adorarlo en la Eucaristía, nuestro jueves de adoración, de encuentro eucarístico, y que seguimos en muchas oportunidades también a través de los medios de comunicación, a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de la televisión, porque si nosotros somos luz y somos sal, es porque recibimos también esa luz del Señor, recibimos ese sabor de Dios, de su palabra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no hacemos comunión con la palabra de Dios, ¿con qué vamos a alimentar nuestra vida cristiana? ¿O qué sabor vamos a dar a nuestra vida cristiana? ¿Y qué luz vamos a compartir con nuestros hermanos? Si nosotros no nos dejamos guiar por la luz del Espíritu Santo, ¿qué luz vamos a hacer brillar entre los nuestros? ¿Qué luz vamos a hacer brillar en nuestra sociedad? Es un compromiso que tenemos en nuestra vida cristiana. Si tenemos plena fe en el Señor, que no se aleja de nosotros, que escucha nuestras plegarias, y que también nos invita que recordemos que nosotros somos sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Pues nos dice el Señor, pues que brille la luz de ustedes ante la humanidad, ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en el cielo. Es un llamado al testimonio de que realmente somos luz, de que somos sal en medio de las dificultades, de lo que estamos viviendo hoy. Siempre insistamos en esta oración, debemos insistir en la oración que hemos hecho hoy con el Salmo responsorial, Señor, no te alejes de nosotros. Es una oración que nos invita a confiar en la providencia de Dios, a confiar en su Palabra. Hemos escuchado en la primera lectura, en esta oración del libro del profeta de los Reyes, el capítulo 17, versículo 7 al 16, que Elías, al cabo de un tiempo, estaba escondido, estaba en peligro, estaba en dificultad porque no había llovido en esa región, tenía sed, tenía hambre. Y el Señor le dijo, anda y vete a Zarecta de Sidón y quédate allí, que le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer. Y Elías tuvo confianza en el Señor y fue a Zarecta de Sidón, fue a aquel lugar, a aquella comunidad, a aquel pueblo, confiando plenamente en lo que le decía el Señor, pero resulta que en aquel lugar también había una mujer que tenía dificultades. Y aquella mujer que tenía dificultades era la que iba a abastecer, a alimentar, a dar de beber, de comer, a Elías. Y aquella mujer también, en principio, dudó que podía cumplir con aquella misión, ni siquiera comprendía quizás por qué Elías estaba en ese lugar y apenas tenía en una olla un poco de harina y un poco de aceite para hacer un trozo de pan, comer ella, comer su hijo, y ella inmediatamente pensó, lo vamos a hacer y vamos a comer y luego vamos a morir, porque no tenemos más nada. Y tal vez, nuestro pensamiento nos aparece esta figura de confiar, pero limitadamente. Tenemos esto y luego se nos acaba y morimos. Y se acaba todo y termina todo. No confiamos plenamente en el Señor. Elías confió ciertamente. Aquella mujer apenas estaba pensando a entender qué hacía Elías en aquel lugar y qué significaba para ella y también qué significa para todos nosotros que confiemos en Dios. Pues ella escuchó, así como Elías escuchó la palabra del Señor, esa mujer escuchó la palabra de Elías. No temas, anda y prepáralo, como has dicho. La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Pues aquella mujer hizo aquel pan, lo compartió con Elías y dice la palabra del Señor, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Siempre tuvieron alimento en abundancia. Pero porque confiaron en la palabra del Señor, Elías confió en la palabra del Señor, aquella mujer también confió en la palabra que Elías le proclamaba del Señor. Y en las circunstancias que vivimos hoy también nosotros debemos confiar en la providencia de Dios. Pero fíjense que es una providencia que va marcada por la caridad cristiana, por la acción cristiana, porque aquella mujer confió en la palabra del Señor la que le proclamaba Elías y dijo es cierto, no me voy a quedar con este pedazo de pan para comer yo y mi hijo y luego moriremos, sino que voy a ir más allá y voy a compartir este pequeño trozo de pan con Elías y se multiplicó. Ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó, sino que siempre tuvieron el alimento necesario. Vamos a preguntarnos durante estos días qué actitud hemos tomado, cómo nos hemos comportado, como el primer pensamiento de la mujer, no, comeré yo y luego moriremos, ni para mí ni para nadie. O por el contrario, estamos aceptando la palabra de Dios y confiando en su providencia, sí voy a compartir con el prójimo porque Dios me va a proveer, Dios me va a conceder, Dios me va a ayudar para que ni la tinaja de harina se vacíe, ni la vasija de aceite se agote en mi casa, para que siempre tengamos el alimento necesario, no sólo el alimento material necesario para subsistir, sino también el alimento de la palabra que siempre nos va a fortalecer en medio de las dificultades. Hoy debemos hacer un voto de fe ante Dios, debemos manifestar nuestra plena confianza en el Señor, que confiamos en su palabra, de que sí somos sal de la tierra, de que sí somos luz del mundo respondiendo con nuestra providencia, con respondiendo con nuestra confianza en la providencia de Dios que se manifiesta a través de nosotros para tantas personas, en lo que compartimos, en el bien que podemos hacer, en nuestra oración que podemos dirigir, en el consejo que podemos dar, en el alimento que podemos compartir al más necesitado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos fervimente a Dios Padre Todopoderoso. Vamos a pedir por la Santa Iglesia para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz. y damos por nuestros pueblos para que Dios nos conceda la paz, la prosperidad, para que nuestras comunidades, nuestras familias, en nuestros hogares nunca estén vacíos en las tinajas de aceite ni en los tarros de harina, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que Dios les dé ayuda y remedio, para que Dios nos libere pronto de esta pandemia, roguemos al Señor. Que lo pedimos al Señor. Por nosotros, por nuestras intenciones, las intenciones que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía, las intenciones de quienes nos acompañan a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de la aplicación de Zoom, a través del Facebook Live, de Radio Natividad, y que han colocado allí sus intenciones y hemos presentado en el altar de la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que hemos pedido con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermano Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermano Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre De nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado En cuerpo y sangre De nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermano Hoy como hermano El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Recibió De los namos Este sacrificio Para más Y de los nombres Para el bien Y de todos Y de los santos Te presentamos Humildemente Para que sean Gratos a tus ojos Y nos hagan crecer En tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Gracias al Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es tu palabra Hiciste Todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, 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 santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana, oh sana En las alturas Oh sana, oh sana En las alturas Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Bendito el que tiene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana En las alturas Oh sana, oh sana En las alturas Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José San Efren Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el y en el A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz, danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor no soy digno de que entres en mi casa Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo de desnumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras más mías Y vaciar de contenido mi te quiero Quiero hundir más hondo mi raíz en ti Y cimentar en solidez es de mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Y para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Para que mi amor no sea un sentimiento Tan solo de desnumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar de contenido mi te quiero Quiero hundir más hondo mi raíz en ti Y cimentar en solidez es de mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Y para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Más allá de mis miedos Más allá de mi inseguridad Quiero darte mi respuesta Aquí estoy para hacer tu voluntad Y para que mi amor sea decirte sí Hasta el final Acompañamos a nuestros hermanos que hacen su comunión espiritual Acompañándonos A través de la radio Y de nuestras redes sociales En esta celebración eucarística Manifestando Que queremos en Dios Por eso digamos Señor Jesús Creo en ti Creo en tu palabra Que estás presente En la palabra Que es palabra viva Que nos alimentas Que estás presente en el sacramento eucarístico Pero no pudiendo Pero no pudiendo recibirte sacramentalmente Vivo la comunión Con tu palabra Que es comunión Que me alimenta Que me fortalece Aumenta Señor nuestra fe Confío plenamente Confío plenamente en ti Señor Jesús Señor no te alejes de nosotros Concédenos tu gracia y tu bendición Confiamos en tu divina providencia Confiamos en ti Porque nos invitas a ser Sal de la tierra A ser luz del mundo Para que por nuestras obras Demos testimonio De ti De Dios Padre De la presencia De tu Santo Espíritu En nosotros Concédenos tu gracia Y tu bendición Bendice nuestros hogares Fortalece Concede salud A nuestros hermanos Enfermos Acuérdate de aquellos Que hoy están preocupados Porque Sus vasijas De harina Sus potes de aceite Se están vaciando Concede el alimento Necesario Por el bondadoso Y generoso corazón De tus hijos De quienes creemos En tu palabra Para que demos Testimonio de tu caridad Y porque creemos En ti Y manifestamos Tu presencia En nosotros Manifestando la caridad Nunca se vacíen Las vasijas De harina Ni los tarros De aceite Para que siempre Tu Señor Jesús Nos concedas Tu palabra Alimento Tu palabra Que fortalece Bendice nos Dios Padre Santo Y concédenos Siempre tu paz Y tu amor Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Que la fuerza Que la fuerza redentora De esta Eucaristía Nos proteja Señor De nuestras malas Inclinaciones Y nos guíe siempre Por el camino De tus mandamientos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y elevamos Y elevamos nuestra Plegaria Al Santo Cristo De la Grita Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu Espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo De la Grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asuste Y nos crea angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada Humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues el refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia sanitaria Contemplamos Tus brazos abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Miramos Tu costado Abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos Seguir siendo También caminantes Contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia a los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Demos gracias al Señor Eres tan sencilla Como los de amanecer Eres tu María Fortaleza de mi ser Tú eres flor Y eres del Señor Y eres del Señor Y tú eres flor Y eres del Señor Te dejaste acariciar Por su amor Y yo quiero estar En las manos del Señor Como tú Y para amar En las manos del Señor Como tú Como tú Como tú Como tú Como tú Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad de amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén